¡Vamos! ¡D have! Rápido, rápido, uno, dos, tres. Yo creo que después de casi dos meses tenemos muchas ganas de volver a entrenar. estar en equipo y aunque es un poco diferente, siempre está bien volver a Valdebebas a entrenar. Es diferente que entrenar en casa, pero creo que todo el mundo se ha entrenado bien en casa, ha hecho lo que el míster le ha pedido y creo que todo el mundo sigue en forma, pero en general yo creo que todo el mundo está muy bien. Con los porteros tuvimos suerte que la semana pasada podemos entrenar con el entrenador de portero, pero en esta semana con grupos pequeños por lo menos pueden tirarnos la puerta y ya tienes la sensación de un entreno de verdad. Todo el mundo está con ganas de empezar la liga de nuevo y de estar peleando por ganarla. ¡M石úa, M石úa! ¡No, Bergui, Bergui! ¡Tiruco, Kelsey y Moda! ¡Gracias! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias.